Estamos con nosotros Seguimos con una linda goma, mira que la conoce, dice así ¡Hola! ¡Hola, bolitas chiquillas! ¡Hola, bolitas! ¡Hola, bolitas chiquillas! ¡Hola, bolitas chiquillas! Mi voz te mira y se me corta la respiración Cuando tú me miras y me sube el corazón Quiero silencio en tu mirada, la voz te viene en palabras La noche es la que te suplico que no sale el sol Y dice, bailando, bailando Mi cuerpo es el mío, me llegando al vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Me juego por dentro, me da lo que siente, me va saturando Por lo que sí que es un poco, ya también me ando bien Se pierde y se pierde, tu boca con la piel Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu soro con fantasía, tu filosofía, la vida ya no sigue Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo Una noche loca, bailar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca, con tremenda loca Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y御 contra mi mujer Con sintonía, come Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino, no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia del dolor Y dice, bailando, bailando Bailando, bailando Me duele el cuello mío, llegando al castillo, subiendo y bajando Bailando, bailando Y si algo por dentro me ve lo que siente, me va saturando Y dice, con tu DJ que es tu vida, también con tu vida La cerveza y te caen en tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía, mi color, tu fantasía Con tu vida, tu cara, mi amor Y ya no puedo más Ya no puedo más Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca La cerveza y tu boca Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca La cerveza y tu boca Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Bailando, oh, oh, oh Bailando, oh, oh, oh Y es que se le da ¡Ay, bailando! ¡Ay, bailando! ¡¡Ay, bailando! Muchas gracias ! ¡Muy gracias, señor! Gracias